Muy buenas, soy Carlo Ferrari y en este vídeo te vengo a hablar de cómo de fácil o qué tan fácil es ligar en Badoo. Voy a hacer esto también con Tinder, ya lo hice con Lobo, lo tienes en mi canal, puedes buscarlo. De hecho, tengo bastantes vídeos ya hablando incluso de Tinder y demás, así que pásate por ellos por curiosidad. Creo que puedes aprender bastante sobre este tipo de aplicaciones y enseño cosas que te pueden servir. Yo desde luego llevo años en ellas y aprendió bastante, bastante, bastante trucos que ahora os comparto en otros vídeos. En este vídeo quiero hablarte sobre qué tan fácil es ligar en Badoo porque yo creo que ha pillado una fama de ser la aplicación de los travestis, de los desechos que no encajan ni en Tinder. Y yo creo que la fama es certera porque yo solo hace una estrategia que es la de la ruleta en Tinder, entras y le das like a todo. Luego, si hay algún travesti o algún gay o lo que sea que no deberían, pero bueno, siempre se cuela alguno que se pone de género que es una mujer, simplemente lo bloqueas y ya está. O bueno, si te gusta pues no, eso ya según tú, ¿no? Pero yo personalmente lo bloqueo. En Badoo hay muchísimas más posibilidades de que se haces la ruleta, al menos en España, porque sí que es verdad que he estado en otros países, lo he hecho y no he tenido ese problema. De hecho, han habido chicas bastante guapas. Pero en Badoo, España en especial, haces la ruleta y de 50 matches, que por cierto, tener matches es más fácil tenerlos en Badoo que en Tinder. De eso te doy fe, la verdad. Y en ese aspecto es mejor Badoo que Tinder. Pero ahora, volviendo al tema, ¿qué tan fácil es ligar? Teniendo en cuenta que de 50 matches, 25 son travestis, 10 son gordas que dices, hostia puta. Ningún problema personal con ellas, ¿eh? Porque sí, joder, tienen derecho a encontrar el amor, ojalá lo encuentren, pero tampoco creo que yo esté puesto para eso ahora. Cosa que en Tinder puedo encontrar chicas de mi nivel. Esto de que no existen niveles y, oh, me enamoro por el alma y tal. Oye, mira, yo no quiero pasar el resto de mi vida por una persona que no me gusta. O sea, físicamente, al menos me tiene que parecer mínimamente mona, adorable o algo. Tiene que tener algo. Si no tiene nada, yo personalmente no. Pero todo el respeto del mundo, tienen derecho a encontrar el amor y demás. Pero si haces la ruleta y de 50 matches, 25 son travelos, 10 son gordas y el resto son rusas que no saben muy bien qué hacen ahí. ¿Por qué no lo saben muy bien? La verdad, hablas con ellas y no saben español, no saben inglés, saben ruso. Y dices, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué pintas aquí? Si seguramente no estarás viviendo ni en España. ¿Qué haces aquí? No sé si están buscando a alguien que las adopte porque serán ucranianas o rusas pobres. Y estarán buscando algún millonete. O no sé qué hacen exactamente. Pero el rate de encontrar una buena chica con la que al final puedas quedar, tener algo más, llámalo sexo, llámalo relación, es muy bajo. O sea, al igual de que puedes hablar con más gente, con gente más fácil que en Tinder. Sí, pero en Tinder al menos hablas con chicas que pueden estar a tu nivel. No muchas, pero algunas. En Badoo no vas a hablar con chicas que están a tu nivel porque directamente casi no las hay. Las hay, claro. Hay de todo en todas partes, amigo. Eso es como el que dice, voy a ir a tal sitio y me van a robar. Bueno, gentuza hay en todas partes. Robarte pueden robar en todas partes. Pero dicho esto, espero que se me esté entendiendo. Badoo, es fácil ligar. Depende de cómo te valores, amigo. Depende de cómo te valores. Porque si te da igual voy a follar con gordas, con travestis. Y ya está, porque las rusas, que son el resto de lo que hay, es que no hablan ni español ni inglés. No, no sé qué pintan, la verdad. Es como, no pintan nada. A veces pienso que son bots que pone la aplicación o yo qué sé, la verdad. Pues sí, es fácil ligar si estás en ese caso. No es mi caso, la verdad. También puedes encontrar buena gente, pero es raro. En Badoo Sulaver hay gente muy rara. Muy, muy, muy rara. No te lo recomiendo para nada. Sí que te recomiendo Tinder si lo usas bien. Bien, tengo un truco en el canal que yo, si fuera tú, me pasaría para verlo. Porque la verdad es que está bastante, bastante bien. Y dicho esto, yo creo que ya está. Es fácil ligar, pues ya te digo. Si te gustan las gordas o los travestis y tal. Pero es que incluso, fíjate cómo está la cosa, ¿eh? Que incluso las gordas de esa aplicación están endiosadas. Porque realmente hay muchísimos chicos que les da igual. O sea, que las tienen endiosadas con tal de llevarlas a la cama. Ha llegado a un punto esto. El endiosamiento de la mujer. Que incluso una persona que hace 20 años, con todo el respeto del mundo. No tengo nada en contra de las personas obesas, ni mucho menos. Pues le costaría encontrar pareja, no nos vamos a engañar. O encontraría una pareja y la querría para... Y la trataría bien y demás. Toda la vida. Y iría detrás y demás. Una persona así, que se vea obligado a ir detrás de otra para tenerla toda su vida. Una persona así está endiosada. Y puede permitirse decirle que no a chicos de muy buen ver. Y a chicos incluso con una tableta de abdominales y todo tremenda. Y que va a follarse a 5 de estos surferos perfectos. O sea, es una situación muy surrealista. Al menos la que se vive en España con el endiosamiento de la mujer. Es insólita. Yo creo que en toda la historia no se había vivido nada parecido. Desde luego. Nunca nada. La verdad. Pero bueno, tampoco me parece mal. Yo creo que esto no es culpa de las mujeres. Yo creo que esto es culpa de los hombres que les aceptan el ir detrás. La verdad. Y dicho esto, ya está. Eso ha sido todo el vídeo. Resumen. Pues depende. ¿Es fácil ligar por Badoo? Depende. Si te gustan las guardas o los travestis, que no es mi caso. Sí. Si no... Pues no. O sea, no hay gente normal. Va a costar mucho que encuentres a una persona normal, la verdad. Y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Que le des a like. Que si quieres tu badmeat, lo compres en badmeatcontrol.com. Que te dejaré el link aquí en la descripción. Y que con el código ferriteis un 5% de descuento. Así que ya sabes. Ya tardas. Hasta la próxima, chao, chao.